Por ejemplo, ya le hago a este güey. Claro, güey. Hola, papi. Hola, papi. Hola, papi. Hola, papi. ¿Te sacas algo, maestro? Uy, si, pero si no aquí, ¿qué más? Hola, papi. Hola, papi. Y también a la comunidad de La Castellana, que también han venido a apoyarnos los vecinos de arriba. Y agradecerles de verdad al gobernador también por el placer. En el nombre del señor gobernador le deseamos entregar estos kits. Estos aquí en el kit de mercado. En cabeza del señor gobernador Nicolás García, seguimos articulando el sistema departamental para la gestión de riesgo. A hoy tenemos 65 municipios afectados por las altas precipitaciones que se vienen presentando. Seguimos articulando de manera eficaz y rápida, llegando a cada uno de los territorios afectados. Hoy, desde el municipio de Suesca, estamos apoyando a las más de 250 familias que resultaron afectadas por el desbordamiento de una quebrada en la vereda Cacicazgo. Seguimos articulando e insistimos a los consejos municipales de gestión de riesgo, a los alcaldes municipales y a la comunidad en general que nos reporten cualquier tipo de emergencia y evento que nos permita a nosotros como sistema departamental atender las emergencias de manera oportuna y eficaz.